Hola que tal chicos Ahora como ven hice un coleccionador De tazos Cartoon Network Son los unicos que he conseguido ya Definitivamente Logre conseguir 152 tazos diferentes De Cartoon Network Pues Solo de saberitas me faltaron 2 tazos Para completar la coleccion Y de gamesta pues me faltaron un monton todavía Pero bueno Así se hizo Aquí tenemos todos los de gamesta Lo mas dificil que se me hizo para conseguir Lo de gamesta son los shiny Que son estos Muy dificil de conseguir Pero nada mas consegui 4 Como podran ver Y aqui traigo Completé la coleccion de prismatic laser O laser prismatic Si Es decir Es decir El completé de esta coleccion Y pues aqui tengo unos 4 megas de Cartoon Network Y 2 megas de Funky Punky Que son de los nuevos Super Funky Punky Tenemos Sniffy Super Funky Punky Bunny Y otros personajes mas Pues estan parodiando A diferentes personajes Conocidos Que parodia Harry Potter Y pues Dice Abracadabra Ya vete Abracadabra Ya vete Y ya se va Este Reempla parodiando a Goku Y aqui dice Atraigo la buena suerte para mi Y aqui Y aqui otros pues Otros personajes mas Que tienen Estos Funky Punky Una bruja Y otros mas Estos son todos los que he conseguido hasta ahora No he conseguido He conseguido solamente Como unos Treinta y Tantos de Funky Punky No lo has contado Tengo 3 gigatasos Y Uno metalico Que es un cupon Bueno amigos Gracias por ver el video Si te gusto dale like Suscribete si quieres ver mas de estos videos Subire de estos videos cada Mes Día 15 de cada mes Para poder saber cuanto ha avanzado en esto Y Nos vemos hasta la proxima